hola hola estamos rumbo a punta cara con el coro yo soy así el chile y ramón que está por ahí atrás venimos duper duro en nuestro canal de youtube manolai music vamos a estar viendo como es un riso durante la pandemia en esta fase final de la pandemia que ya la mayoría de personas están vacunadas pero vamos a ver cuáles son las medidas como es un riso en esta pandemia así que no se pierdan este viaje señores y nada síganme las redes sociales más no las miles en la casa y y y y y y y sobre estamos aquí estamos en el barceló bávaro palas en este hotel super chulo super bonito vamos a estar unos días aquí en este hotel vamos a ver cómo es un resort en una pandemia básicamente como la vuelta vamos a estar viendo todo esto así que vamos a hacer el gol rumbo hacia el hotel así que yo te sabe que esta guía de viaje para youtube de mano la de music y suscríbase al canal de youtube y vamos a ver cómo queda ah estamos activos señores que lo que va el carrito marico como que va el carrito No, pero pensaba que estaba descargando con el peso de esto. Sí. Como seiscientas cincuenta, le dije a nuestro toy. Ya, tuchado. Seguimos aquí, señor. Estamos contigo. Vamos a ver qué tal. Esto es una subida. Vamos a ver si es verdad que el carrito puede con todos los gordos. Bueno, Jokelli. No creo que el carrito suba, Jokelli. ¿No subo, Jokelli? Tiene que se quede cerca, el de atrás. Está chocando el banco, el de atrás. Jokelli. Ya, tuchado. En esta parte del video, el cheque se hizo un poco largo. Un poco tedioso por el asunto del COVID, pero ahí vamos. Luego de casi una hora de check-in, pudimos ya hacer el check-in. Nos pusieron los brazaletes y comenzamos a entrar al hotel para ver todo lo que tenía en el hotel. El nombre del hotel donde vamos a estar. El barceló. Hotel y resort. Ya ustedes saben que es una cadena de la barceló. Así que vamos a ver cómo es este viaje. Vamos a ver estar por aquí para ver cómo, 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 cómo podemos ver cómo transcurre este resort. Ahora que estamos viviendo en esta pandemia. Así que ya ustedes saben, seguimos con la guía de viaje. El snack, sí. El snack, sí. Ok. De 7 a 7. De 7 a 7 el snack, sí. El primer piso. Gracias por ver el video. En este parque no se imaginan todas las aventuras que voy a estar viviendo y creo que más adelante en el video ustedes se van a dar cuenta de todo lo que gozamos tirando uno de esos columpios. Nada señores, en esta parte hay tubo vanes y todo eso, en este diario de viajes que estoy haciendo. Aquí en este hotel en Bávaro, en China, los tubo vanes. Así que vamos a ver más a detalle ahorita. En esta habitación tenemos un baño normalillo, inodoro, bañera muy bonita. En esta habitación que nos tocó, aquí estoy yo viendo con el espejo. Cogimos una habitación que es doble, pero te ponen dos camas, te ponen dos camas, con un pequeño balcón, con un pequeño balcón que tiene una vista al lago. Una vista bastante interesante, bastante chula. Este es el pequeño balcón que te colocan. Esta es la habitación. En el segundo nivel que está Ramón. Estamos aquí mostrando el segundo nivel que Ramón se liquidó con la parte madura de la vuelta. Se liquidó. Se liquidó Ramón en esta vuelta. Cogió la cama más grande, señores. Ya tú sabes, señores. Se liquidó. Ya tú sabes, aquí están todos. Aquí está el baño, Ramón, haciendo su vaina. Entonces esta es la parte de la habitación. Ustedes entenderán, es una habitación doble, en la cual tiene dos camas abajo, una arriba, con su escalera. Está muy chula la habitación, señores. Vamos allá. Vamos a seguir viendo. Sí, en los bolsillos, a cuantas, ya se va. En esta parte les voy a mostrar el buffet que tienen aquí, en este hotel, para que ustedes vean cómo es el proceso de buffet. Y vamos a estar mostrándoles eso, señores. Para que vean qué es lo que está haciendo. Ahora estamos aquí, estamos aquí acabando de comer, con Ramón ahí en la casa. Ya acabamos de comer, señores. Andamos aquí, ya tú sabes que es lo que es. Nada, señores. Seguimos viendo cómo es un resort en pandemia. Básicamente todo el mundo está con su mascarilla puesta y todo eso. En la mesa, como todos los lugares, te puede quitar tu mascarilla mientras estés comiendo. Luego de que comas, te la colocas y ya andas. Eso es así, señores. Vamos allá. En esta área, señores, estamos en la área de piscina. Es una piscina bastante grande. Este complejo tiene varias piscinas, incluyendo un área que tiene tobogán. Y este complejo yo lo veo muy chulo, señores. Muy grande, con varias piscinas que yo sé que a ustedes les va a encantar cómo se ve. Se ve como muy chulo todo. Se ve bastante interesante. Vamos allá. Lo que acabamos de ver, señores, es un tren. Parece que hay una boda. Se está celebrando una boda. Y nada, estaba celebrando ahí bastante chulo, bastante interesante. Andaba la gente en pepillito, así, bien bonito. Me gustó mucho, me gustó mucho ver esto aquí. Así que ya tú sabes. Pero una de las actividades que puedes hacer aquí en el Villar, en este resort, para que lo tengan pendiente. Vamos aquí, señores, en el Villar del Hotel, ya ustedes saben, vamos a seguir viendo qué está pasando aquí. Lo están viendo mucho en Nueva York. Lo de los míos, yo te sigo. Tú eres un duro, sigue para adelante. Este es un hombre de los buenos. ¡Vamora! Buenos días, señores. Segundo día aquí en el Rizal. Ustedes vieron lo que estuve grabando el primer día. Escúchenme la voz, que estoy recién levantado. Y nada, señores, son las siete y media de la mañana. Siempre es bueno, señores, no matarse mucho el primer día que ustedes estén en un resort. Porque luego, los siguientes días, usted no va a poder disfrutar como tiene que disfrutar por la situación de que usted se mató el primer día. Entonces, yo siempre les recomiendo el primer, segundo día, coger la cosa suave, que el mundo no se va a acabar, la bebida no se va a terminar, para que usted pueda disfrutar de todo el resort durante los días que usted esté alojado. Pero hay personas que toman la cosa muy en serio y luego le dan durísimo el primer día y después no pueden hacer nada porque amanecen desbaratados. Así que, señores, yo anoche le di suave, me había bebido traguitos sociales, pero suave, para poder disfrutar de todo lo que queda del resort. Vamos allá. Eso es lo bueno en el caso de este resort, señores, que tiene unas atracciones y unos juegos recreativos bastante interesantes. Ayer estuvimos viendo la piscina, también vimos esta parte, que son unos toboganes, unos toboganes, también hay como una especie de barco, no sé si quieren madera, que tiene una piscina bastante chula, que te puede divertir. Y está bastante interesante esta parte, señores. Dicen que es en la isla del Pirata, está muy chulo. Vamos a verlo. En este caso, en la isla del Pirata, te dan unas instrucciones, que tiene que tener máximo 10 años, un metro veinte de altura. Cuando te vayas a salir, tienes que darle un tiempo a la persona que se tire. Está prohibido tirarse en grupo, tirarse bocabezas, tirarse con flotadores, con una persona abrazada, con anillo, con prendas. Tienen unas reglas, señores, que es bastante interesante para que la gente la cumpla. Pero creo que sí que es válido, porque hay que proteger. Vamos a verlo. El hotel es bueno de los hoteles en República Dominicana, que te ofrecen el todo incluido. Este hotel en Bávaro te ofrece el todo incluido. Y es una... Es una oferta, señores, bastante interesante, porque he viajado a algunos países y no tienen el todo incluido. Y República Dominicana en los destinos que son preferidos para los turistas, tanto de América Latina, como de Europa, como de América del Norte, asiáticos y todo eso, son destinos que son bastante visitados por los turistas, por esta oferta, si se quiere. Por esta condición de que los hoteles en República Dominicana tienen una oferta que es todo incluido. Solamente usted paga todo, le paga el paquete. Y luego de que usted pague el paquete, usted va a tener acceso a todo de manera limitada, acceso a la comida de manera limitada, a la bebida. Y yo creo que sí, que es bastante chulo, señores, y está correcto esta parte para que ustedes vean aquí a República Dominicana. Destino maravilloso, señores. Vamos allá. Nada, señores, estamos en el área de comida, en el área de desayuno del buffet. Aquí tengo con mi huevo dominicano mi mangocito, mi salami, mi huevo rebordeado. Nada, señores, a recargar baterías porque esto es un día bastante interesante y bastante largo. Así que vamos allá, señores. Ahora voy a estar mostrando en esta parte lo que es el área de la mesina. Está bastante chulo, tiene un paisaje súper bello, maravilloso. Un paisaje bien bonito. Yo lo voy a estar mostrando en la parte de atrás de mí. Miren qué bonito ese paisaje que ustedes están viendo ahí atrás. Miren ese paisaje. Miren ese paisaje bastante interesante, señores. Bastante bonito. Y nada, señores, vamos a seguir mirando. Estamos mostrando un poquito de la playa para que ustedes la vean y la disfruten. Vamos ya, señores. Estaba muy lindo esto aquí. Una de las facilidades que te está dando en hoteles también, en barquitos, en botes de esos, que te llevan por toda la zona, de estar navegando. También hacen unos turnos, llantes, una cosa, y quedan bastante chulos. Está bastante chulo. Ahora mismo están limpiando porque tienen muchas algas, pero es por esa misma razón de que ha estado lloviendo y que el mar ha estado expulsando esto. Lo están limpiando, básicamente está todo inofado para eso, señores. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Señores, estamos aquí haciendo lo que nos gusta hacer, turismo en República Dominicana. Este canal de YouTube también. Hemos encargado de enseñar algunos lugares que estamos visitando. Nueva York, Puerto Rico, San Martín. Un lugar ahí que hemos estado visitando chulo. Ahora mismo estamos en la playa de Bávaro. Yo sé que se están disfrutando este video y esto tiene un paisaje maravilloso que yo sé que se lo voy a estar mostrando totalmente en este video. Y creo que ustedes también van a disfrutar esto como yo. Esto está aquí muy chulo, muy bonito, bastante interesante. Y nada, señor, hay que disfrutar los países. Desde el país que nos vea, hay que tratar de hacer turismo a nuestros países para poder incrementar esa parte del turismo, señores. Vamos allá. Vamos a probar el tobacán aquí en esto. Vamos a ver cómo es. Vamos a probar y vamos a estar grabando para todos ustedes aquí en este super canal. Vamos allá. Del siguiente. Vamos allá. Ahí está. z Acuérdete. Ay,aczego? A ver, vamos allá. Dos mountains, dos mountains, dos mountains. Vamos allá. Vamos a ver, que vamos allá. Vamos allá, que vamos allá. Vamos allá. Todo está aquí. Eso está aquí. Looks allá, Lord. ¡Qué duro! Bastante interesante señores, bastante chulo. Si llegaron a esta etapa del video es porque ya me estoy despidiendo de todos ustedes. Ya estamos saliendo del hotel, estoy buscando el vehículo. Ya son las 4 de la tarde en República Dominicana. Ustedes saben que hay toque de queda, que es a las 9 de la noche. Entonces nada señores, se les quiere invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Manorai Music. Que apoyen todo lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Así que nada señores, suscríbanse, apoyen y ya. Y dame lo que ustedes quieren que yo haga. Y lo voy a hacer. ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!